Los escándalos familiares son algo que jamás se ha echado en falta en la familia real. Es algo innegable. En esta ocasión especial, queremos conmemorar uno de los mayores tabúes que existe en la corona británica. Justamente, la aparente duda sobre el vínculo que une al rey Carlos III y al príncipe Harry. ¿Por qué? Bueno, algunas personas afirman que Harry realmente no es el hijo del rey, sino que es el retoño de una infidelidad. El rey atravesaba turbulencias matrimoniales cuando su esposa, Lady Diana, quedó embarazada. Sin embargo, y es importante aclarar este punto, hasta ahora no existen pruebas vinculantes que pongan en duda la paternidad del rey. ¿O acaso sí las hay? Realmente se cree que el príncipe Harry podría ser hijo de otro hombre. Y acá te contamos los detalles. Aunque hay quienes que afirman que no puede culparse Lady Diana de haber cometido un desliz de esta magnitud, ya que ella estaba bajo mucha presión. Todo esto y mucho más es lo que veremos a lo largo de este episodio exclusivo de Grandes Semblanzas. Por favor, no despegues de la pantalla, porque esto estará muy, muy bueno. Antes de comenzar, pasamos a recordarte que puedes suscribirte a todas nuestras plataformas de forma gratuita y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de las novedades que estaremos subiendo. También, si te gusta el video, por favor aprieta el botón de like, ya que con eso nos ayudas un montón a crecer. Comenzamos. Entre todas las historias que confirman la atractiva imagen de Lady Di, se encuentra su romance con el humilde James Hewitt, un militar retirado a quien Diana le pidió que le diera clases de equitación personales y privadas. Tras revelarse que mantuvieron una relación extramatrimonial durante cinco largos años llenos de pasión, han pasado cerca de dos décadas de lo sucedido. Pero la entrevista del príncipe Harry y Meghan Markle con Oprah Winfrey ha provocado que la figura del excomandante vuelva a estar en boca de los seguidores de la familia real británica. En estos días han resucitado algunas de las teorías más extrañas y disparatadas sobre el vínculo que habría entre el duque de Sussex y el antiguo amante de Lady Di. Fallecida en un accidente de tráfico en París en agosto de 1997, cabe recordar. Hay quienes confían en la posibilidad de que el príncipe Harry sea, en realidad, el hijo del exoficial de caballería y no de Carlos de Inglaterra, como hemos pensado toda la vida. La teoría que estás por escuchar a continuación no tiene pruebas concisas y no representa la opinión de grandes semblanzas. Sin embargo, podemos acotar que, realmente, hasta que no existe una prueba de ADN, nunca se sabrá con total certeza de quién es hijo del príncipe Harry. El apasionado morido entre Lady Di y James Hewitt duró cinco años, como dijimos, entre 1986 y 1991, cuando ella todavía estaba casada con el príncipe Carlos de Inglaterra, heredero del trono británico. Por lo tanto, algunas personas piensan que el hijo menor de la princesa, Harry, podría ser fruto de este romance ya que ambos se parecen muchísimo físicamente. Solo hay que mirar las fotos que los comparan. Los dos son pelirrojos y tienen facciones similares, por no mencionar los gestos y ademanes que ambos comparten. Entre la gente que divulga esta idea se encuentra una usuaria de TikTok, Lee Winby, cuyo video se ha hecho viral por mostrar los parecidos que comparten el exmilitar y el duque de suces. Publicaciones como esta recuerdan los primeros rumores que se comentaron a comienzos de los 2000 y que con el tiempo se fueron olvidando. De hecho, también se comenta que los rasgos del príncipe Harry se asemejan a los de la familia de Lady Di, ya que la hermana de esta y otras personas de su entorno cercano eran pelirrojas. Esto podría, de cierto modo, explicar el color de cabello de Harry. En este sentido, Paul Burrell se encuentra entre las personas que han llegado a desmentir los rumores sobre la paternidad. Quien era mayordomo personal de la princesa explicó que no era posible de ninguna manera que Huey fuera padre de Harry de Inglaterra, porque él y la princesa se conocieron cuando su hijo menor, Harry, ya tenía un año de edad, pues nació en 1984 y ellos se conocieron entre 1985 y 1986. Estas declaraciones no resultan nada sorprendente, ya que el mayordomo no podría sino negar esos rumores. El propio Huey desmitió las sospechas de su paternidad. Lo hizo en 2017, cuando el militar se pronunció sobre la paternidad de Harry de Inglaterra. Al ser preguntado por ello en una entrevista en el canal australiano Seven, el entrevistador lo confrontó y le preguntó de forma tajante, ¿Usted es el padre de Harry? A lo que éste respondió, cortante, no, de hecho, no lo soy. Huey se refería a la princesa como una persona bella y encantadora que tenía falta de amor. Nunca llegó a profundizar en la intimidad de su relación, que se hizo pública en 1994, cuando se preparaba para regresar a Londres al final de la guerra del golfo, porque se sabe que él apoyó a nuestra querida reina de corazones en sus momentos más oscuros, cuando enfrenta la frialdad de su marido, el rechazo de la corona, problemas alimenticios y trastornos mentales. Según se cuenta, Lady Di nunca se perdonó haberlo dejado ir. No se sabe a ciencia cierta qué sucedió entre ellos, pero seguro fue un amargo desamor, ya que en la popular entrevista que le hizo la BBC en 1995 a Diana, ella llamó a su antiguo amante traidor sin tapujos ni miramientos. Ambos escribieron un total de 64 cartas durante los años que duró su relación, ya que el militar fue destinado a Alemania en 1989. Ambos coincidieron por primera vez en 1986, en una fiesta en Londres. Posteriormente, el comandante ayudó a Diana a superar su miedo a los caballos y la enseñó a montar, y el resto es historia. Se dijo que Hewitt intentó vender las misivas que recibió de Lady Di, ya que había recibido ofertas por una gran cantidad de dinero. Pero él mismo terminó desmitiendo lo publicado por el medio británico News of the War, que informó que le habían llegado a ofrecer unos 14.3 millones de euros por las 10 cartas más subidas de tono. No obstante, sí se ha llegado a publicar un libro basado en esas misivas. Creo que era muy fácil enamorarse de ella, así que no se me puede culpar, llegó a decir él. El destino no ha sido demasiado consentidor con Hewitt, quien fue arrestado en Londres en 2004 por la policía cuando compraba ciertas sustancias no del todo permitidas por el gobierno. Si sabes a lo que me refiero, el exmilitar fue detenido en un bar de Fulham Road, al suroeste de la ciudad británica, en posesión de una sustancia del tipo A, que en Reino Unido supone algo muy fuerte. Y eso es lo último que el mundo ha sabido del amante de Diana, quien podría ser el padre de uno de los hombres más poderosos del Reino Unido. Si te gustó el video, por favor no olvides apretar el botón de like y suscribirte a nuestras plataformas. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Esto fue todo por ahora. Nosotros nos despedimos y nos veremos en una próxima edición de Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Hasta una próxima entrega.